El cabrón este del que ha hecho el juego siempre hace lo mismo, ¿os dais cuenta? De entrar a un sitio o girar y hay que haya un tío quieto Sí, he buscado el puto interruptor aquí ¡Ah! Nice security ¡Happy birthday! Mi cumpleaños 23 Uy, un poco turbio esto, ¿no? O sea, literal está todo vacío y solo hay una puta tarda, impoluta ¡La tarta, coño! Esto da mal rollo, ¿no? ¿Pullstar? ¿Qué le cogen a esto? Alguien está llorando, ¿lo oís, no? ¿Me está bailando o qué? Ahora que te cuento A mí bien, gente Sé que va a pasar algo en plan ¡Ah! Una fumada He visto a alguien ahí, ¿eh? Pero, ¿es alguien compañero o qué es esto? La sala de dirigencia está a la derecha Comprueba la alarma contra incendios en la parte trasera de la habitación y ciérrala Apaga la luz del baño, si hay personas que se vayan a casa Son las 12 en punto Está pasando Todavía queda gente ¡Hostia puta! Esto me da un respeto que es de locos, ¿eh? Ah, tú eres el nuevo guardia de seguridad Supongo que tendré que forzar el resto a mis subordinados mañana Vete de aquí ahora mismo, loco ¡Qué mal rollo, loco! ¿Ahora viene aquí? ¿Anything here? ¿Verdad tú cuando me pega el típico susto? Eso hay en cosas raras, ¿eh? Está todo cerrado ya En principio eso ya está, ¿eh? ¿Qué era eso? ¡Loco! Se están encerrando cosas, ¿no? Ya he hecho todo lo que me han pedido, ¿eh? Eso significa que he hecho la misión Vale, el primer piso ya está Cuidado Va a bajar alguien y me quiere asustar Hostia, 11 pisos no creo que tenga que hacerme, ¿no? Me envuelvo, loco, vaya ¡Chut, chut! Ahora hay que hacer lo mismo aquí, ¿no? Señora, fuera de aquí Pero es que era mal rollo O sea, ¿qué haces aquí a la doce anoche mirando eso? Realmente, ¿no? No me puedo ir hasta que me des tu información de contacto Propeto que no te arrepentirás, corazón ¿Cómo? ¿Quiere mandanguita o qué? Espero que no me ignores Cerremos aquí En una de estas hay susto, lo sabéis, ¿no? O sea, ya sabemos cómo funciona esto En una de esas de que apago la puta luz ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, guardia de seguridad ¿Podrías dejar la luz de incendio, por favor? Yo las apagaré No, bueno, fuera de aquí, por favor Next stop ¿Esa tos de quién es? Mía no es, ¿eh? Oy, 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 oy Hostia, The Ring ¡No! Joder Esto es raro, ¿eh? Van a salir ¡Oh! Me van a asustar, loco ¿Quién se acaba de ir? ¿Por qué apagaste las luces? ¿No te pique las casas encendidas? ¿Pero no era en esta planta o sí? Si no era aquí ¿Qué acaba de pasar? Si no era en esta planta, loco Ya empieza esto Cada vez más turbio, ¿eh? Me encantan estos juegos El último que jugamos de este tío Fue el del acosador ese, ¿no? El del karaoke Fue pop ese juego, ¿eh? Hostias ¿Qué ha pasado? No hay nada raro No, ¿qué va? ¿Y el sonido ese de qué cojones ha venido? Eres tú de nuevo Mi jefe quiere que termine ese trabajo Para mañana temprano No puedo terminar todo esto Sal de mi puta vista ahora, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? ¡Por la cara! ¡Ah! No sé qué hacer Enfrentarme a mis miedos, loco ¿Qué cara tiene? ¡Ah, Dios mío! Me estoy cagando, loco, ¿eh? Y no precisamente aquí en el baño, ¿eh? La madre que me parió Me da miedo Está algo oscuro en este piso ¡Hostias! ¿En serio? Hostia puta Esto, ¿qué cojones es, loco? Marta, por Dios Marta, no me jodas, ¿eh? ¿Qué coño es este sitio, gente? Por la putísima cara Por la putísima cara, gente Gente, esto es como Una backroom impostor, loco ¡Hostias! Es la gata ¿Quién llora, loco? Por la cara, ¿no? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? ¿O no? ¿Qué ha pasado? Pues que había... Estaba la tía ahí ¿Qué viene? ¡Joder! Ahí estás Las luces no vuelven aún ¿Podéis hacer los cuadro de interruptores? Vamos a ver algo turbio 100% ¡Wow! ¿Qué cojones es esto? Claro, ya no hay nada, niño A ver ¿Estás a los pisos o qué? ¿Tu novio guarda la seguridad? ¿No crees? Sí Oh, sí Es muy apuesto Así que lo quise para mí Eh, pero... Soy yo el novio, ¿no? De cualquier forma Ella no era competencia para mí Soy más atractiva Así que era inevitable ¿No lo crees? Eres de lo peor Las mujeres son más populares Cuando son algo más... ¡BALESA! ¡Gilipollas! Eso no ha cuajado ¡Hostia puta mamá! En 3F y en 6F Durísimo, ¿no? ¿A dónde vamos primero? A mi puta casa No he terminado de patrullar aún Pero si nos vamos de aquí Hombre, después de lo que ha pasado ¿Qué cojones tienes que patrullar? Sale aquí, vamos Hay algo que en mi cabeza No lo logra comprender O sea, me están obligando a meterme aquí Los hijos de la grandísima puta ¿Lo ves, no? Porque le voy a cerrar Y me dice No, no he terminado de patrullar Sí, sí que he terminado ¿A dónde vamos? Ah, es que no puedo Tengo que ir a las 6 ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Le suda la polla? ¿La sangre o qué? Me voy No busques significado A lo que estás viendo Mira ¿Qué fumada es esta, cabrón? El interruptor no está Probablemente está cerca Tengo que buscarlo Seguramente esté En el orto de alguien No, me puedo ir A donde yo quiera Se va a cerrar la puerta, ¿eh? Eres gilipollas Sí, busca el puto interruptor aquí ¡Ah! ¿Lo conseré? El cabrón este Del que ha hecho el juego Siempre hace lo mismo ¿Os dais cuenta? De entrar a un sitio O girar Y que haya un tío quieto ¿De...? ¿Quién está andando? Hostias Trepar, olvídalo Vale Eh... Un momento Tengo dos opciones Trepar por aquí O por el otro lado Por el otro lado había sonidos Y ahora que no hay nada, ¿no? ¿Me subo por aquí? ¿Qué cojones es esta mierda, loco? Un botón Me lo he encontrado, ¿eh? Me la pela, gente La pregunto es la siguiente ¿Subo aquí o no? Porque se están oyendo cosas ¿No os da como curiosidad, gente? Ah, que hay que coger otro de estos Por la putísima cara, ¿no? Eh, pero me estaban mirando, ¿no? ¿O qué? Me voy aquí, ya mismo Ah, que hay otra aquí Ahí, ahí, ahí ¡Gente! No puede ser Falta uno, loco Puedo estar en cualquier sitio, loco Ah, aquí Esto no estaba aquí, ¿no? Lo de que no puedan correr en los videojuegos de terror Las personas, ¿qué significa? Me he hecho daño en la pierna y todo, loco Como hay alguien aquí, me fallo No es mi culpa que no pudiese hacer nada Porque ellos murieron Yo no hice nada malo Todo es su culpa Gente, gente, gente ¿Dónde estoy? Me acabo de perder, ¿eh? ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Cojones Qué turbio está poniendo el juego, ¿no? En el momento que has visto a la tía esa Lo de la sangre y lo de las cámaras ¿Qué coño haces aquí? O sea, ¿en qué momento piensas que es buena idea quedarse aquí? O sea, no sé El tío sigue haciendo lo mismo El tío es gilipollas, ¿o cómo va? Tú te vas del trabajo por lo que ha pasado Y te piras y no pasa ni media Vaya, no te van a echar ¿Qué ha pasado ahora? No hay nadie, ¿no? Venga, va A ver, esto se terminará pronto, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, vámonos, ¿no? O sea, claro, es que A ver, el juego me deja la opción de irme O sea, yo no quiero estar aquí, claro Ah, vale O sea, ahora cuando te quieres ir de verdad No puedes, ¿no? ¿Pero qué es ese sonido, loco? Eh, me estoy cagando, ¿eh? Hostia, estoy cagado No hay nada raro, pero es de eso ¿Qué cojones es? O sea, de aquí ¿Sí? No sé, eres gilipollas Me voy de aquí yo también Y yo contigo, ¿eh? Abre la puerta y me voy ¡Abre! ¿En serio? Cada piso está más reventado que el anterior, ¿eh? ¡Qué tensión de ahora mismo, ¿no? En una esquina de esta va a estar alguien Me voy a rayar, ¿eh? 3, 2, 1 Hola, mira Aún no he cenado esta noche ¿Puedo comerte el culo un poquito? Gracias Es un interruptor de algo, ¿no? No me jodáis, ¿eh? No sé ni dónde estoy, ¿eh? No, por favor ¡Ah, el dios de mi vida! No puedo salir, voy a morir ¡Soy valiente! Para aquí Hostia ¿Dónde estoy? No me jodáis Al revés ¡Claudio! ¡Claudio! Ahora que está jugando a un juego goti de 1933 ¿Cómo os gustan más las papitas? Patatas al horno Patatas milagos Patatitas al horno ¿Habrá varios sendings? Todo eso para hacer un moonwalk rarete, ¿no? Joder, me has hecho daño en el codo, loco Y aún no es gilipollas Querrá cerrar puertas y luces, ¿no? ¿Es normal o qué? Tengo una tapa manchada de sangre 0, 3, 6, 9 Vale, perfecto La hora Aquí Vale Pero no me queda muy claro Cómo se saca la contraseña 30, 60, 90 90, 60 Claro, ¿qué hago? O sea, 90 lo dejo aquí Ni putísima idea ¡Ah! Ya me ha quedado claro El 90 es el de dentro Y el 60 es el de fuera Nada, soy demasiado bueno Va mal, que juego ¡Que no hay cable, niño! Vale, tengo puto cable ¡Te jodan! Ahí está Este tío ha retrasado mental ¿Tú eres gilipollas? Después de haber subido 11 pisos Y viendo toda la puta fumada ¿Lo dices ahora o qué? ¡Ah! ¡Que me he muerto! Va, Fendi Ya, pero ¿cómo sacas otro Fendi, loco? ¿Qué coño es eso, gente? ¿1, 0, 2, 3? ¿Cómo sabéis qué es eso? ¿Me habéis troleado? Ah, se ha abierto la puerta Good ending, bitch 10, 23 Ah, es verdad Será el cumpleaños Nuestro, ¿no? 10, 23 Es verdad Si alguien no vas a empezar el juego Tú tienes que me acordar de eso, cabrón Eh, ending 2, ¿eh? ¿Dónde estoy, chicos? Oh, mi familia Va a salir la otra por ahí ahora, verás Pero no No